Hola, ¿cómo están? Yo soy Kar y hoy vamos a hacer el wrap-up de abril. El primer libro que leí fueron los mitos de Toulouse, o como lo quieran pronunciar, porque como dice el mismísimo Howard Philip Lovecraft, este nombre es impronunciable para las cuerdas vocales de la raza humana. En esta pequeña edición vamos a encontrar cuatro relatos de terror cósmico característicos del autor. Esos son El color que cayó del cielo, El horror de Dunwich, La ciudad sin nombre y La llamada de Toulouse. Lovecraft es uno de los escritores más reconocidos en el mundo del terror. Sus libros son reconocidos como clásicos y están basados en seres extraterrestres que habitan en la tierra. Algunas personas los van descubriendo en diferentes pueblos, y Lovecraft crea todo un mundo alrededor de la mitología y del culto a estos seres enigmáticos. El libro es súper cortito, tiene 156 páginas y ese es mi primer acercamiento a este mundo mitológico que ha creado Lovecraft. El relato que más me gustó fue El color que cayó del cielo. Me pareció una narración muy tétrica y lo que más me gusta es que dejaba muchísimo a la imaginación. Este es el tipo de narración característica donde menos es más. Y durante todo el relato quieres saber qué es lo que pasa, de qué se trata, cuál es ese misterio que está acechando a esa familia en ese lugar. En el horror de Dawnwish nos vamos a transportar a uno de estos pueblitos que son como misteriosos, como los clásicos de las películas de terror. Es ese pueblo pequeñito donde todo el mundo se conoce. De hecho se habla de que tienen como una raza aparte, porque es un pueblo donde han pasado ciertas cosas extrañas, y se habla de que hay muchísima endogamia. Vamos a tener a esta familia que es más extraña de lo normal. Y tenemos a esta muchacha que aunque nunca se le ve con ningún hombre, queda embarazada. Y es un embarazo un poco distinto. Y el hijo que tiene, tiene como rasgos cabrinos. Y aparte tiene un crecimiento anormal. Creo que de los cuatro relatos este es el más desarrollado en cuanto a personajes, a la trama, al desenvolvimiento de la historia. Hay varias cosas que puedo ver en él, como el miedo a lo profundo y a las aguas, por algunas frases que me encuentro en el libro, o que los monstruos estén como bajo el agua. También veo como que las mujeres somos un poco malignas para él, porque somos portadoras de malignidad. En realidad no me asusté tanto como yo esperaba, tal vez es porque estos cuatro relatos no me muestran a profundidad todo lo que es Lovecraft y todo lo que me podría ofrecer. Sí me gustaron, pero no me encantaron. De hecho tengo muchísimas ganas de leer el Necronómico. Y bueno, si ustedes han leído algo de él, ¿qué me pueden recomendar para conocerlo mejor? Hay una frase del libro que me encantó y dice, Los arquetipos están dentro de nosotros y son eternos. De lo contrario, ¿cómo podría llegar a afectarnos el relato de lo que sabemos a ciencia cierta que es falso? Y eso me llamó mucho la atención porque yo he leído que hay personas que creen o que pueden creer que lo que habla Lovecraft en toda su mitología tal vez no esté tan lejos de ser realidad. Y eso me llamó mucho la atención y creo que sí me da un poco de escalofríos. El siguiente libro que leí es de mi amado Stephen King. Es el pasillo de la muerte, un ratón en el pasillo. Más o menos para explicarles la historia de este pequeñín, porque si ven es súper cortito y es demasiado chiva. La portada es como toda vintage. Me la encontré en una compra y venta y me la tuve que llevar. Es posible que ustedes alguna vez hayan escuchado el libro, la milla verde o la película con el mismo nombre, donde actúa Tom Hanks. Lleva por nombre el pasillo de la muerte porque es este pabellón donde se encuentran los presos que están condenados a la silla eléctrica. Cuando fueron publicados estos libros, Stephen King lo hizo por entregas. Y esta es la segunda parte. Posteriormente todos los capítulos los unieron y publicaron el libro de la milla verde. En este tomo vamos conociendo a los presos que se encuentran en este pabellón y a los oficiales que los resguardan. Estando los presos y los oficiales sin mucho que hacer, de repente aparece un pequeño ratoncito que es muy extraño porque parece no tenerles miedo, sabe trucos como si fuera un ratoncito de circo y se hace amigo de uno de los presos. Me hace ver la genialidad de escritura que tiene Stephen King porque a pesar de ser súper corto, tiene menos de 100 páginas y ser la segunda parte, o sea, ya hay algo avanzado en la historia, nos presenta a los personajes de una manera muy descriptiva que los podemos conocer y arrollarnos en la trama y arrollarnos con ellos muy fácilmente. Y es algo de lo que me encanta de él como escritor, cómo puede tan fácil sumergirnos en la historia. Me entretuve y lo disfruté un montón y amé esta portada demasiado. El siguiente libro que leí fueron las Crónicas Marcianas por Ray Bradbury que fue nuestro libro elegido para el Book Lottery del mes de abril. Este libro me gustó bastante, se trata de 25 relatos que fueron publicados independientemente y luego se recopilaron en el libro que se llamó Las Crónicas Marcianas. Bradbury refleja la incertidumbre y la angustia que vivían los estadounidenses en la época de los 50 por el inicio de una guerra nuclear. Es un libro de ciencia ficción, pero va muchísimo más allá. Nos hace reflexionar y nos hace pensar, hace una fuerte crítica al género humano, de sus defectos, sus vicios, sus preocupaciones como la guerra, la problemática ambiental, el racismo y otros temas. A este libro ya le hice una reseña, así que se las voy a dejar por acá. En la I de información para que la vean. El siguiente libro que leí fue Crímenes y Fantasmas, que son 20 relatos de suspenso y de terror, escrito por un autor costarricense. Este libro me gustó bastante, porque el tipo de narración que tiene es de esa que se te mete en la cabeza, que el terror te va invadiendo y viene desde acá adentro. Los relatos son cortos, de unas dos a tres páginas en su mayoría, pero terminan de una manera muy intensa y te atrapan desde el inicio. Este libro me gustó bastante, lo disfruté un montón, me dio muchísimo miedo a algunos relatos y también le hice una reseña, así que también se las voy a dejar en ahí para que la vean si les apetece. El último libro que leí fue Por 13 razones de J. Asher. Esto ocurrió porque hace poco salió la serie, la vi como en dos días. No pensaba leer el libro, pero después me dije, la verdad es que me gustaría leerlo para poder contrarrestar el libro y la serie y darme una mejor opinión. Este libro es muy probable que ya sepan de qué trata. Se trata sobre Hannah, que decide suicidarse y antes de hacerlo, graba 13 razones en unos cassettes relacionados con personas que le hicieron bullying en el instituto. Llegan a manos de Clay y descubre que si a él le llegaron las cintas es porque él es una de las razones por las que Hannah se suicidó. El libro es corto, es fácil de leer, los capítulos están divididos por cassettes. En torno a este libro hay bastante controversia por la manera en que toca el tema del suicidio. Yo la verdad acá no quiero hablarles mucho al respecto porque tengo un video planeado para la otra semana en la que pienso hablar más extensamente qué pienso del libro, qué pienso de la serie, qué me gustó, qué no me gustó así que lo voy a dejar hasta acá y el próximo miércoles vamos a hablar largo y tendido de Por 13 Razones. Hasta acá llega el video de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden que para el mes de mayo estamos leyendo Bajo la misma estrella para el Book Lottery y si les gustó el video recuerden darle me gusta y suscribirse a este que es mi canal y su canal para seguirnos viendo. Un beso enorme y nos vemos el miércoles. ¡Chao! Lovecraft es uno de los escritorios escritorios Lovecraft es uno de los escritorios ¿por qué digo escritorios?